Para evitar tragedias como la registrada el 22 de diciembre de 2019, donde fallecieron cinco trabajadores en una construcción, al desprenderse un andamio y que era sostenido por una grúa, el Ministerio de Trabajo y la Cámara Salvadoreña de la Construcción instalaron hoy mesas técnicas. Hubo acuerdos, manifestaron. La primera decisión que hemos tomado ahora con la Junta Directiva de Casalco es enfrentar ese problema, el tema de seguridad de la gente. Eso es lo elemental. Después de eso, dije, va el tema de los contratos colectivos, los salarios de cada uno de ellos, las prestaciones sociales y el trato de dignificación a todo este sector. Esta mesa de trabajo es importantísima porque se deben unificar criterios, las inspecciones deben ser iguales en todos lados. El funcionario informó además que en curso hay 700 inspecciones. Procesos sancionatorios no hay porque hay un debido proceso. Hemos iniciado, hemos encontrado hallazgos muy fuertes, muy grandes, muy débiles. Es un comportamiento uniforme en cada una de las empresas, pero repito, todos esos procesos, valga la redundancia, inician. Y acerca del lamentable caso de los cinco trabajadores fallecidos, el ministro de Trabajo ha dicho que continúan las investigaciones. Deducciones de responsabilidades penales o algo por el estilo, todavía es un proceso que está interinstitucionalmente trabajándose. Sobre el proceso sancionatorio, entiendo que ya está a punto el ministerio de Trabajo de emitir las resoluciones que corresponden en base a la ley. Y llegamos a un acuerdo con la empresa de que el salario que tenían los trabajadores se les va a hacer efectivo de forma mensual durante tres años. Esto no es algo coercitivo por mandato de ley. También el titular del Ministerio de Trabajo informó que presentarán demandas ante la Fiscalía contra empresas que han retenido y apropiado cuotas laborales. Estamos hablando, estamos enfrentando delitos de carácter penal, como malversación de fondos, administración fraudulenta y cerca de cuatro calificativos más jurídicos de orden penal. Para Tele2, Linda Rivera.